¡Sin Filtros! ¡Sin Filtros! El Cidarte, actor, profesor y director, actualmente candidato por Convergencia Social, Distrito 14. Ignacio, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. ¿Cómo estás, Iván? Muy bien. Muchas gracias por venir. Encantado de conversar. ¿Cómo está el teatro? ¿Complicado hoy por hoy? Muy complicado. Las artes en general y particularmente las artes escénicas lo han pasado muy, muy mal en todo este ciclo pandémico. Ajá. Bueno, es de esperar que la cosa se mejore a medida que vamos avanzando de las fases, que haya políticas particulares para eso. No es lo que nos convoca, pero los jóvenes también gustan de ese tipo de arte. Entonces, de alguna manera está vinculado. Aprovechar de hacer un llamado a la ministra, que tenía una actitud bastante pasiva y muy poco incidente en este proceso. A ver si despierta un poco y se pone las pilas, porque el sector lo requiere urgente. Fantástico. Bueno, estaban escuchando parte de la conversación y me encantaría escucharlos y escucharte. A ti quiero partir contigo, Macarena, con respecto a qué es lo que hacer de alguna manera con los jóvenes que presentan de alguna manera cierto rechazo, cierta distancia con la actividad política, por un lado. Pero sabemos también que hay un sector importante que quiere participar activamente, pero están atados a ciertas legislaciones que les impiden ejercer el derecho a voto, por ejemplo. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Se debe bajar el derecho a voto la edad para que los jóvenes voten? Sí, estaba escuchando con mucha atención y interés, porque soy mamá de tres niños en adolescencia. De hecho, el mayor estuvo recién en una tremenda campaña política para el centro de alumnos. Su grupo ganó, hicieron un programa, los vi conversar en la casa. Entonces, me hizo pensar en muchas cosas. Pero, por otra parte, si vamos a un contexto más histórico, recuerden que partimos de 25 años para poder votar. Había que tener un bien más encima, tenías que tener ciertos requisitos incluso intelectuales, que uno diría hoy día, pero ¿cómo estaba así? Recién en el año 49 se dictó la ley para que las mujeres votaran. Déjame decir de paso, proyecto redactado por mi abuelo, Luis Felipe Letelier, como ministro de Justicia. Así que hay una movilidad innata en la familia para el derecho a voto. Hoy día, después de eso, fue a los 21 años y hoy día a los 18 años. Creo que los 18 años es una edad razonable que, por supuesto, tiene matices. Siempre hay excepciones. Pero para que una norma no sea arbitraria ni discriminatoria, no puedes ir tratando puntual. Si yo te contara a este grupo que vi en mi casa, a Armar, o a lo mejor muchos más que yo no veo, diría, pucha, están súper involucrados, están súper informados. Pero a esa edad que estás terminando tu formación, incluso física, puede haber excepciones. Y concuerdo absolutamente que si hiciéramos test también después de los 40, 50, a lo mejor tampoco lo pasaríamos. Entonces, a mí me parece bien la edad de los 18 años. Creo que sin perjuicio a eso hay que abrir espacios de participación real. Está la ley 20.500, que fue tal vez algo de inspiración, pero no han habido espacios concretos, vinculantes. Entonces, pienso que un primer paso puede ser las elecciones locales entre 16 y 18 años, pero para elección presidencial 2021, responsablemente creo que estoy por los 18 años. Ignacio, ¿cuál es tu perspectiva? ¿De qué manera la Constitución se podría hacer cargo o darle un rango constitucional a la participación juvenil en política, de manera activa? ¿Tú tienes alguna idea respecto de aquello? ¿Vas con algo a sentarte ahí en el caso de que sea electo convencional? Sí, por supuesto. Chile, como todos sabrán, en el año 1990 ratificó la Convención por los Derechos de la Niñez. Y en esa convención uno de los elementos que se pone en valor es precisamente el derecho de la infancia de los niñas, niños y adolescentes a participar en la vida pública, a ser oídos, a tener un espacio de expresión. Yo creo que en la esfera pública la manera más concreta de hacer valer esa voz con real nivel de incidencia es a través del voto. A mí no me parece del todo lógico que un adolescente de 14 años tenga responsabilidad penal y no tenga la posibilidad de expresar su derecho como ciudadano a través de un voto. Ahora, 14 años me parece poco. Me parece que 16 es una edad razonable y que creo que va en la línea de permitir que los jóvenes participen en la vida pública, que significa, entre otras cosas, generar precisamente condiciones para el desarrollo de la madurez personal, del acervo crítico que hace falta. Y que pareciera que es precisamente un diagnóstico respecto a la juventud. Sí, por favor, Magdalena. Si me permiten, voy a pedir permiso. ¿Pero cuándo no le hemos permitido algo? ¿Se ha sentido censurar alguna vez? No, la verdad que no. Gracias. Me tiraron una delante de que yo incito al odio, pero vamos a pasar de ese comentario. ¿Quién dijo eso? Sí, Irina dijo, yo hacía unos comentarios que incitaban al odio. No quiero entrar ahora en esa discusión. ¿Quiere que se lo recuerden un rato más? Sí, sí, sí. Bueno, ya. No, quiero salir un poco del tema de la juventud, porque yo creo que uno puede aportar mucho más que desde su propia edad, por decirlo de alguna forma. Tal como no necesariamente una mujer me va a representar mejor a mí por ser mujer, no necesariamente estos jóvenes aún representan mejor a los jóvenes, pienso yo. Entonces quiero preguntarles por temas específicos. Yo vi, Ignacio, que tú hablaste dentro de las cosas que a ti te interesaban para la Constitución, querías recuperar los recursos naturales. Hablaste del mar y del litio. ¿Eso es expropiación? ¿Y dónde queda el derecho a la propiedad privada, entonces, en tu concepción de Constitución? Me sacó el programa. No, claro. Pero me encanta. Me sacó el programa. ¿Quieres hacer otro programa? Yo pedí permiso. ¿Quieres ir acá? No puede, porque tiene el micrófono de cable. Estoy amarrada, es verdad. Ignacio, bueno, sí, vamos. Respecto a la propiedad privada, yo creo que la propiedad privada es un derecho, como muchos, que está en tensión con el interés común y colectivo. De hecho, la propia Constitución actual consagra la posibilidad de expropiación, por lo tanto, hay un límite a la propiedad privada. Por cierto, que la propiedad privada tiene que ser consagrada constitucionalmente. Yo creo que a veces se hace una suerte de caricatura de las personas que representamos unidario izquierda, como que queremos venir a expropiar, y queremos que todo sea un bien común. Pero tú hablaste de recuperar, entonces quiero saber de qué forma lo vas a recuperar. Un bien común y colectivo todo, hasta el cepillo de dientes. No, por cierto, que tiene que existir la propiedad privada y el resguardo de aquello, pero también tienen que existir otras variantes de la propiedad. Por lo pronto, la propiedad social y colectiva. Una de las cuestiones que ha limitado, por ejemplo, a las comunidades indígenas, entiendo que hubo un programa en que ustedes trataron ese tema en particular, es precisamente la concepción de la propiedad colectiva que existe en el mundo indígena versus la concepción de la propiedad privada. Ahí me parece que hay un tema de orden constitucional que podemos abordar. Respecto a la recuperación de los bienes nacionales, naturales, digamos comunes, yo creo que efectivamente, y particularmente con el caso del litio, el litio fue entregado de forma absolutamente espuria a una persona que además tiene una vinculación con el ex dictador. Por lo tanto, me parece absolutamente atendible que Chile se permita, pasar una cantidad de años, revisar esos procesos. Si el mecanismo es la expropiación, la nacionalización, cómo se va a dar, me parece que no es materia estrictamente de la constitución, pero sí creo que la constitución debe establecer que hay ciertos bienes naturales comunes estratégicos que deben ser parte del sistema público. Por lo pronto, me parece que el mar debe ser una cuestión abordada desde ese punto de vista. Y el agua, hoy día nosotros tenemos una constitución que abre la posibilidad de lo que tenemos actualmente como código de agua y que sabemos que está devastando comunidades, territorios completos. A mí me ha tocado, en el distrito 14, estar en San Pedro de Melipilla, por ejemplo, en donde un cerdo de la agroindustria tiene para consumo diario 65 litros de agua, mientras una persona tiene 25 litros de agua repartido por camiones de aljibes. Por lo tanto, creo que la constitución, particularmente en el tema del agua que tú no mencionaste, y mencionaste el litio, ¿no? No, mar y litio. El litio, mar y litio, bueno, el agua también, debe ser declarado un bien de uso público prioritario para el consumo humano y además ser reconocido como un derecho humano. Solo aclarar que el tema está... Si te quiero preguntas pendientes, después con un chopper. La verdad que tengo que seguir con... Está en la constitución el tema de las expropiaciones, el pago en el sentido y todo eso. Claro, eso es lo que señaló. No, la forma de hacerlo está. Ah, el actual. Sí. Pero hay que revisarlo para un próximo proceso de su constitución. Ah, me están recordando de arriba que Magdalena no estuvo el programa cuando hablamos de recursos naturales. No, no estuvo. Ah, por eso que ahora quería dar mi semana y meter su pregunta. Quiero volver a los jóvenes y la política. Si no es a través del voto, y aquí quiero la participación de todos los palestras, si no es a través del voto desde tu perspectiva, ¿de qué manera se seduce a la juventud con la participación activa en política? Porque a título personal, lo quiero decir, yo no me imagino a los jóvenes de hoy, entre 14, 15, 16 años, como dando las gracias porque les permiten participar en una asamblea que no tiene ningún tipo de incidencia, que no es, digamos, ¿cómo se dice? Que no es vinculante. Que no es vinculante. No me lo imagino hoy. Yo tengo la impresión que quieren un poco más. ¿De qué manera se los aseguramos? Perfecto. Quería primero aclarar una cosa. Oye, yo ya le conté que somos todos fanáticos de Papá Laería, así que aquí con mi compañero constituyente. ¡El momento televisivo! No, es que le conté que esta cuarentena fue volver a ver, volver a verlo, etc. Pero igual quiero hacer un alcance, que yo creo que es importante hacerlo. Cuando hablamos de responsabilidad penal a los 14 años, tiene que ser con juicio y cernimiento. No es así directo. Entonces creo que es bueno hacer, no así a los 16, pero es bueno hacer el alcance. Por eso dice la diferencia. Yo también sé. No, sí, sí. Tomo nota de eso. Mira, te voy a responder que creo que la primera manera de incentivar a los jóvenes es con nuestra propia actitud. Una actitud dialogante. A mí me ha tocado, y perdón volver a la vía que es de uno, estar con los niños en programas políticos, y la manera de no dialogar dice como, ¿para qué voy a seguir escuchando? Entonces creo, y hago una invitación bien abierta a este proceso constituyente que viene, que desde nosotros, los no tan jóvenes, o al menos los sobre 18 que votamos, que vamos a estar en esta convención, dar una muestra, dar una muestra para que las futuras, ni siquiera futuras, las actuales generaciones, confíen en el quehacer político, en una nueva manera, porque creo que esa es la base para la participación de ellos. Dicho eso, se me ocurren un par de cosas más concretas. Por ejemplo, la participación a nivel de consultas locales, municipales, plebiscitos municipales, donde los niños puedan, sobre los 16 años, por ejemplo. También pienso en todo lo que es la generación desde la misma ciudadanía, proyectos de ley, que tal vez puedan participar ahí, y ver de manera concreta, yo me acuerdo el más chico mío, cuando me tocó trabajar en las Express, que me dijo, mamá, la ley de la Coca-Cola, entonces abrimos la YAY y sale Coca-Cola. Tenía 8 años, ¿te fijáis? Pero creo que hay espacios necesarios para que participen. No estoy de acuerdo hoy día en el voto para la elección presidencial. Creo que hay otros espacios importantes que nos va a tocar debatir. Y como decían acá, también eso es espacio para la ley. No está en la Constitución, que en el segundo capítulo de la Nacionalidad de Ciudadanía está el marco. Pero sobre todo, sobre todo, apelo a lo que estamos mostrándoles a las generaciones actuales y futuras. Porque es la mejor manera de incentivarlos a una participación política. Francisco Jairo Rebo. Sí, me gusta este tema porque estamos hablando de democracia representativa. Eso es un tema que a mí me gusta mucho conversar. Porque finalmente lo que estamos haciendo es una reivindicación del derecho a voto, transversal. Y acá hay una crisis del sistema que nos está sufriendo ciertos piedrazos por todos lados. Porque la gente siente que hay una falta de legitimidad respecto a las autoridades que hoy en día nos rigen. Y eso es principalmente porque no hay sistemas de accountability. O sea, nosotros elegimos cada cierta cantidad de años a alcaldes, a concejales. Hoy en día vamos a elegir el 11 de abril también a gobernadores regionales. Entonces, hay que buscar un mecanismo de participación que te permita, por un lado, validar el sistema de la democracia representativa, que veo que hay un acuerdo transversal en este panel, pero incorporando ciertos mecanismos de democracia directa. Y ahí yo veo que hay ciertas alternativas que quizás nos van enfocados 100% en lo que son los derechos de los jóvenes, en participar en política o votar, pero que esos son derechos sociales colectivos. Por ejemplo, iniciativa popular de ley. Abrámonos de esa posibilidad, conversémoslo. Algo que se ha discutido en algún momento, tímidamente. La mayoría de los países sudamericanos lo tienen. De hecho, hay oficinas establecidas para recibir proyectos de ley. Eso no quiere decir que si yo presento un proyecto solito, voy al Congreso, se tiene que tramitar. No. Hay que ver los parámetros, cuántas firmas juntamos, cuántas no. Y el segundo mecanismo que a mí me gustaría también dejarlo en el panel, a ver si les parece o no les parece, es algo que estaba en la Constitución de 1980, que es la disolución del Congreso de la República por parte del presidente. Cuando no hay acuerdos políticos, porque no hay válvulas de escape ante la crisis institucional. Y en ese sentido, yo al menos soy favorable de que para resolver la crisis que hay entre dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, busquemos válvulas de escape. Y esas válvulas de escape, a mí al menos me gusta esta figura de un poco que la sacamos del parlamentarismo, hay que decirlo, pero ver cómo la aplicamos a la realidad local chilena. Y me gustaría que acá nuestros panelistas también nos dijeran si les gusta esto de la democracia. Irina sonríe, ¿quiere ir con ella primero? Irina sonríe, Irina. Estoy aterrorizada, pero no, me parece... Por la convergencia. No, 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 porque me parece bien el tema de la iniciativa popular de ley, por cierto. Me parece que simplemente dar vuelta a los conceptos, como en el parlamentarismo, se podría incidir muchísimo más en el Poder Ejecutivo, y que, por ende, ya que eres de derecha y te autodenominas facho, puedas decir que hay que poder disolver el Congreso. A mí me parece nefasto para nuestra democracia. Creo que al revés. Hay que generar protoparlamentos o, insisto, instancias consultivas de diversa índola. Hay que inventar dispositivos que sean vinculantes en el que se pueda dialogar, parlamentar, y que eso esté asegurado en la Constitución, de que eso permanezca de esa manera. Ya que justo hablando de representatividad, y si es que creemos en una democracia representativa, tenemos que preguntarnos cuáles son los sujetos políticos. Y esos son los que tienen que estar representados en las distintas instancias, ojalá de manera vinculante, y no menos, ¿cierto? No acortando nuestra democratización. Y, por ende, todo el plan de una descentralización, una democratización también a nivel regional, por ejemplo, en consultas respecto del desarrollo regional o de preguntas económicas en materia productiva, etc., son muchos dispositivos que hay que generar en las regiones y que yo creo que podría acompañarse, ¿cierto?, esto para generar también una figura en la cual puedan estar representados los niños y niñas adolescentes. Quiero escuchar a los otros invitados, pero quiero pasar por Nico, que observa... Sí, que en esta pasada estoy con Inida, pero también estoy con Orrego, en lo que... A ver, qué amarillo, qué amarillo. No, no, no amarillo. Es que tiene mucho sentido lo que dice ella, pero también lo que dice Francisco tiene sentido respecto de la iniciativa popular de ley. ¿Por qué no? Hay que ampliar los mecanismos de participación, derogación popular de ley. ¿Por qué no también? Fongamos, esto es límite. Derogación popular de ley, ¿por qué no? Mandato revocable tampoco. Mandato revocatorio, ¿por qué no también? Yo creo que hay que ampliar los mecanismos de participación. Por ejemplo, los plebiscitos comunales, para que sean vinculantes, requiere que participe más del 50% del padrón y que sea financiado absolutamente por el municipio. O sea, una tarea de los convencionales constituyentes es cambiar las normas constitucionales para que luego en la ley orgánica se traduzca un mecanismo de participación vinculante. Recordemos que estamos dentro de este proceso constitucional gracias a que los municipios organizados realizaron consultas, no vinculantes, pero consultas al fin y al cabo a lo largo de todo el país para poder llegar a saber qué es lo que decía la ciudadanía respecto a querer o no un proceso constituyente. Así que... Y fueron bien representativas. Así como responsables, no sé. Sí, la chutaron medio a medio con los resultados. Tuvieron más participación que las elecciones. Ignacio, te quiero escuchar a ti. Eso fue una muestra. ¿El guante que te tira, Nico? Yo creo que efectivamente una de las cuestiones en las que debemos avanzar en este proceso constitucional es la profundización de nuestra democracia. Y cuando hablamos de profundizar la democracia o distribuir el poder, estamos hablando de herramientas súper concretas. Yo efectivamente creo que la iniciativa popular de ley, por cierto, no es que a una persona se le ocurre tener un proyecto de ley y lo escribir en la casa. Se junta una cantidad de firmas, eso se presenta, un procedimiento, una metodología para procesarlo. Pero creo que hay otras herramientas. Creo que el referéndum revocatorio de autoridades es una cuestión que debiéramos tener. No es posible que nosotros no tengamos ningún mecanismo de control social de las autoridades más que el voto cada cuatro años. O sea, si una autoridad a los dos años no al ancho me parece perfectamente posible y no debiera ser un drama en una democracia pujante y vigorosa que esa persona, mediante un proceso democrático, constitucional, pueda ser destituida a su cargo. ¿Hay algún momento de la vida democrática chilena en que tú hubieras aplicado una medida como esa? Sí, por cierto, con un presidente que tiene menos del 10% de apoyo, me parece que una medida de ese tipo hubiera sido adecuada. Ahora, quisiera decir una cosa respecto a lo que planteas de disolver el Congreso. Yo creo que antes de plantearnos la posibilidad de disolver el Congreso, me parece que hay que discutir cuál es el sistema de gobierno que vamos a tener. Yo creo que ahí sí podemos tener consenso de que en Chile nosotros tenemos un sistema hiperpresidencialista con exceso de concentración de atribuciones del Ejecutivo y que podemos avanzar hacia un sistema donde tengamos una jefatura de gobierno, una jefatura de Estado, que eso equilibre la relación con el Parlamento. Bueno, y dentro de ese esquema a lo mejor existe hipotéticamente la figura de disolución del Congreso en caso de no aveniencia entre el Ejecutivo y el... En los parlamentarismos está, voto de confianza y voto de censura. Y el sindiciatismo canseo es una figura bien rara, habría que analizarla, pero hay que analizarla. Sí, yo he mirado a la Francia, pero mira, respondiendo un poco, yo creo que si nos vamos a un marco general, la Constitución en la que vamos a trabajar, lo importante es que es un marco de límite para las atribuciones y poderes del Estado y sus órganos, ¿cierto? Pensemos que la persona es el centro de todo. Y nosotros en esta Constitución lo que tenemos que hacer es equilibrar esos poderes y es delimitar el poder. Lo que sí está claro hoy día es que no está conversando el sistema de gobierno con el sistema eleccionario. Nosotros hoy día tenemos 25 partidos políticos constituidos en Chile, 16 de ellos están representados en el Congreso. Con una atomización que no permite trabajar colaborativamente en cuatro años de gobierno, sea cual sea el gobierno, de turno en definitiva, es muy difícil sacar proyectos adelante. Entonces creo que aquí la discusión es más amplia, hay que darle el rol que tiene la Constitución y dejar los mecanismos después de leyes. Yo estoy súper de acuerdo en lo que han dicho de iniciativas de ley popular, de ampliar respecto al tema de consultas locales, por supuesto que hay que revisar porque el 50 más 1 es una barrera, porque la centralización de los recursos, dependiendo del municipio tienes más recursos para poder hacer esto, también me parece otra barrera. Pero me gustaría ir un poco más a lo marco. ¿Cuál es el rol de la Constitución? Delimitar las funciones, ver los pesos y contrapesos. Y en definitiva ahí abrir la conversación a sistemas que conversen, que conversen en pos de la persona que necesita tener una mejor vida y con el sistema que hoy tenemos no la está teniendo. Sí, yo me hago la pregunta, ¿de qué forma más allá de bajar la edad para votar, por ejemplo, que podría ser una medida concreta para que los jóvenes entren a participar activamente de la vida política, se puede incorporar e integrar a la juventud que los métodos de participación que encuentran el día de hoy tienen que ver con, y no es malo, me parece que está bien, que es la manifestación activa y ocupar la calle como espacio de reclamo o de reivindicación. Entonces, yo entiendo que las constituciones tienen un marco como tú bien estableces y tienen una función particular, pero ¿no es esta la posibilidad tal vez de ir más lejos y sin violar el sentido de una constitución misma, correr un poquito los conos y establecer un montón de cosas que no están establecidas en el día de hoy para que los jóvenes efectivamente puedan participar? Porque si no, la forma de tenerlos en política va a ser en la reacción, no en la proposición. Respecto a eso mismo, Iván, yo creo que muchas veces la forma es el fondo, ¿no? Y creo que precisamente a quienes habría que preguntarle es a niñas, niños y jóvenes cómo se ven ellos participando en el proceso constitucional. Por cierto que el proceso constitucional no solo debe incorporar en el proceso, digamos, a los niños, jóvenes y adolescentes, sino a la ciudadanía en su conjunto. Hay que buscar las maneras en el reglamento de la convención constitucional que hayan espacios de vinculación directa. Si no, esto puede ser un tremendo fracaso. O sea, si no somos capaces de vincular el proceso institucional con ese proceso constituyente, soberano, popular, ciudadano que ya está ocurriendo en el país, esto puede ser un gran fracaso. Ahora, ¿cómo incorporar a niñas, niños y adolescentes? Yo creo que hay que preguntarle a ellos y en ese sentido se han hecho... ¿Pero cómo lo hacemos? En que se han hecho algunas cosas. La Defensoría de la Niñez hizo una encuesta entre la que el 64% de los adolescentes entre 14 y 18 años quisieran participar de manera vinculante en el proceso constitucional y dan ideas. Dicen precisamente a través de cabildos vinculantes, de iniciativas que se puedan generar documentos, que la convención esté de alguna manera mandatado a procesar, a trabajar. O sea, hay formas de hacerlo. Ahora, hay que ponerse en disposición de eso. Hay que tener la voluntad de incorporar y de entender que esas niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos. Magdalena Miller, ¿tú quieres decir algo? Yo sí veo que hay como un doble discurso. No quiero caer en lo mismo siempre, pero hay un doble discurso de parte de muchas autoridades y de organismos internacionales. Tú nombraste a Ignacio, a la Defensoría de la Niñez. Y la Defensoría de la Niñez, Patricia Muñoz, hace un par de semanas, creo, sacó un jingle muy artístico con recursos de todos nosotros, pero ese es otro tema, en que llamaba a los jóvenes, a estos jóvenes idealistas que han destruido el centro y la Plaza Italia y todo eso, esos jóvenes a que se salten los torniquetes. Sáltense los torniquetes, no sigan las reglas, esa era la metáfora. Resulta que después se juntan unos niños en una, ni siquiera fiesta, en un asado, se los llevan preso. Entonces, es un doble discurso de querer que estos niños, niñas y adolescentes, porque se me traba la lengua con el NNA, se resume así el NNA, que sean como sujetos autónomos, pero les ponemos estas reglas por el otro lado, los llamamos a saltarse las reglas. La verdad es que veo como un desorden y una cosa como antinatura, como que estamos inventando una realidad que en la práctica no existe. Los que tenemos hijos sabemos que más o menos las edades, más o menos cómo se manifiestan. Me parece que estamos tratando de incorporar unos conceptos y categorías que no van con la realidad nuestra. Muy bien, el siguiente bloque vamos a partir con las reacciones a lo planteado por Magdalena. Y miren, ¿les parece? Todos y todas, fantástico. Para estas elecciones del 11 de abril, no solo se eligen convencionales constituyentes, también competirán alcaldes, concejales y los nuevos gobernadores regionales. Son muchos los candidatos que están haciendo campaña en la www.ciudadanoempoderado.cl. Accedes al mayor catálogo posible de candidatos por distrito, el detalle de las ideas que impulsan y una pequeña reseña biográfica. Porque para votar hay que estar informado, ingresa ya a la www.ciudadanoempoderado.cl. Hacemos infiltros a través de VIVE y a través de nuestras redes. Ya seguimos. Nos vemos. Mejorar la experiencia de las aplicaciones y sitios que usamos frecuentemente se ha vuelto fundamental. Soho, 25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Desde sitios de e-commerce, venta de autos, casas y por supuesto sitios financieros. Soho, diseñando experiencias.